Supervivientes le quiso hacer la jugarreta a Marietta que supo salir muy bien de la situación Y es que después de que Laura Matamoros comentase en directo a Miri Cuando conoció Playa Limbo, que no se hiciera la sorprendida porque Marietta ya se lo había contado El programa decidió encarar a Marietta en Tierra de Nadie Preguntándole si es cierto esto de que ha comentado por la playa Que existía otra playa con otros concursantes Marietta muy tranquila comentó que ella no había dicho nada Pero que los rumores ya estaban en la playa por los constantes errores que ha habido desde el equipo del programa Como cuando Laura Madrueño se equivocó hace unas semanas y dijo que estaban en Playa Limbo en lugar de Playa Olimpo También recordó como Sandra Barneda dijo en dos ocasiones que Laura Matamoros en vez de Laura Madrueño Así que estaban todos convencidos de que había una tercera localización y que estaba mínimo Laura Matamoros Pero Marietta confirmaba que ella no había dicho ni Mu a nadie Pero todos habían hecho sus conjeturas Después de escuchar unos vídeos de Laura Matamoros y Blanca acusando a Marietta Ella simplemente dijo que le tienen manía y quieren ir contra ella Pero en ningún momento no va a haber ningún vídeo de ella diciendo la existencia del secreto del programa Incluso aceptó que Miri estuviese a su lado para responder a las mismas preguntas Y Miri volvió a dejar Mara al programa porque dijo que los rumores estaban claros Después de ver desde su playa como todos los días había muchas barcas en Cayo Cochino Les daban a deducir que en esa playa había algo relacionado con el programa Después del tirón de orejas a Marietta que volvió como tirón de orejas al programa El programa hizo la unificación y ahora todos saben de la existencia de los de Limbo Viendo las contestaciones de Marietta el programa no pudo hacer más que fiarse de lo que decía Después del tirón de orejas al ser el mismo programa quien había comunicado a los concursantes En varios errores que existía otro juego Dinos qué opinas Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada Nos vemos en el próximo vídeo